En la Ciudad de México, este jueves se sintió el sismo con epicentro en Cualcomán, Michoacán, de 6.9 grados en escala Richter. Este hecho, hasta las 3 de la mañana, habría dejado al menos dos personas muertes, según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartida por la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El primer caso se registró en la colonia Doctores, donde una mujer falleció a causa de caer de las escaleras. En un segundo caso, en la colonia Educación de la Alcaldía de Cualcomán, una persona falleció por un ataque al corazón. En redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó lo siguiente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que tras la activación de la alerta sísmica, una mujer perdió la vida tras golpearse en la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio en la colonia Doctores. Minutos más tarde, la misma secretaría informó que tras el sismo registrado en la colonia Educación de la Alcaldía de Cualcomán, policías de esta secretaría informaron sobre un hombre que falleció por un infarto. Reporto para 90 grados, Bertín González.